En el mundo de los países la coca está considerada como una droga, pero en Bolivia creen que esta planta es sobre todo un componente de la medicina homeopática. Más detalles en el reportaje de Marcelo Sánchez. Estos no son los típicos productos que se pueden adquirir en cualquier tienda o farmacia. Son productos naturales derivados de la planta de coca. Aquella hoja tan reverenciada y conocida por sus cualidades estupefacientes. Para Prudencio Ticona la coca, más que el fruto prohibido, es un asunto de familia. Estamos procesando diferentes productos terapéuticos, ya puede ser digamos en jarabes, como también tenemos en ungüentos. No como ser en pomadas que para diferentes enfermedades. Cremas, ungüentos, jarabes, todas las recetas celosamente protegidas en el secreto de la familia Ticona han pasado de generación en generación, hasta convertirse en sinónimo de empresa y capital, que sin necesidad de convertirse todavía en fortuna, tiene buenas perspectivas de serlo. Bueno, la abuela hacía, preparaba un mate digamos de los componentes que tenemos, entonces eso hacía tomar. Juan Carlos, especialista de planta, pasa el día entre vapores de coca y eucalipto. Dice que la experiencia de pertenecer a esta industria lo llena de orgullo. Me gusta el trabajo bastante, estoy bien acostumbrado acá y siempre ando buscando alguna manera o algo de colaborar con alguna idea o algo así para que mejore la empresa, la microempresa, en cuestión de los productos, todo eso. Sin embargo, de acuerdo a los farmacéuticos, más de un estudio señala que la efectividad de la medicina natural derivada de la coca no necesariamente es tan eficaz como sus creadores lo expresan. De hecho, comercializar un medicamento toma tiempo y extensa investigación para cumplir con los requerimientos del mercado farmacéutico. Para hacer un estudio científico se requieren muchos años de experimentación. En primer lugar, extraer los principios activos y metabolitos que tiene la droga en sí. Por ejemplo, se sabe que el alcaloide es muy buen analgésico, ¿no es cierto? Pero en los países andinos donde se produce precisamente la coca no hay estudios científicos complementarios, ¿no? Con todo, don Prudencio dice que su empresa está dedicada al bienestar del cuerpo y que la efectividad de sus productos se nota en el semblante saludable de su clientela. Pero ahora, ¿qué pasa? Ya me hacen pedido ya en familia, es decir, o entre amigos. Se junten entre unos 6 y 7 personas y me hacen el pedido y entonces nosotros emitimos de inmediatamente. Entonces, en eso se hace ver, digamos que el producto es bastante bueno, es aceptable. Entonces, una persona cuando se recupera siempre comenta, dice, yo estoy recuperando con este jarabe. Lo cierto es que el 20% del ingrediente activo en esta coca presente en estos productos a momentos se convierte en un tema casi polémico, pero para algunos una oportunidad de gran negocio. Marcelo Sánchez, RT, Bolivia.